El Ministerio de Salud informó que reforzará en coordinación con la Defensoría del Pueblo la atención de migrantes que llegan a Panamá por la comunidad de Canán, de Membrillo, en la provincia de Darién. Además, analizaron la situación específica de esta comunidad, donde la cantidad de migrantes sobrepasa la de pobladores. De acuerdo con el reporte oficial, se abordó el tema de la atención en la salud de los migrantes, coincidiendo en la necesidad de brindar los servicios médicos que requieran estas personas. Luego de la frustración e incertidumbre que experimentaron los asistentes al concierto de Marc Anthony por no haberse presentado el pasado 4 de mayo, finalmente la empresa de entretenimiento logró pactar con la oficina del artista la nueva fecha, que será el 9 de agosto. Así lo indicaron a través de un comunicado en redes sociales. Aclaran que los boletos, tanto físicos como digitales, serán válidos para la nueva fecha y contarán con los mismos puestos que adquirieron para el evento pasado. El Aeropuerto Internacional de Tocumén movilizó durante el mes de abril 1.243.475 pasajeros, lo que representa 787.211 pasajeros adicionales con respecto al mismo periodo durante el año 2021. Esta cifra representa un significativo incremento en el movimiento de pasajeros en comparación con el año pasado debido al aumento global de personas vacunadas y las medidas sanitarias aplicadas por los diferentes países. Cuestionada ha quedado la eficiencia de los organismos correspondientes para resolver los últimos casos de desapariciones que han preocupado a la sociedad por el número atípico de casos similares que se han presentado en las últimas semanas. Expertos consultados sobre el tema consideran conveniente bajar el periodo para activar la búsqueda cuando alguien desaparece del radar de sus seres queridos, que en la actualidad es de 72 horas.